En la capital federal, Terráneo y Lustó encabezaron un acto sobre la violencia contra la mujer. Los precandidatos de UNEN denunciaron que las leyes sobre esta problemática no se cumplen. Reiteraron que no hay fracturas con las otras listas. La honestidad como principio es fundamental y a partir de ahí creo que nuestras diferencias se complementan. Porque hay gente que tiene mucha experiencia legislativa y eso en los próximos años es muy interesante, sobre todo para aquellos que nos presentamos por primera vez en la elección y podemos beneficiarnos de esa experiencia.